Cuando te gusta una mujer, la escribes y te deja en visto, muchas veces es una clara señal de que no le importas. Pero, ¿en qué ocasiones te deja en visto y sí le importas? Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta su familia, Kali Amor y Romance. Bienvenidos a nuestro viernes de preguntas y respuestas donde, al igual que cada viernes, responderemos una de las preguntas que me han hecho en las diferentes redes sociales. Y el día de hoy, la pregunta es sumamente interesante. Kali, ¿cómo sé que me dejó en visto, pero sí le intereso? Y es que, claro, te gustó una chica y lo hemos dicho muchas veces, cuando te deja en visto puede ser por miles de razones, pero si te deja en visto, de alguna forma es claro que no le interesas, o por lo menos, que no le interesas de la misma manera que ella te interesa a ti. Pero, como siempre les digo, esto no es una regla general. Hay algunas cositas, algunas pautas que te pueden ayudar a darte cuenta cuando te dejen visto porque no le interesas y cuando te dejen visto, pero a lo mejor sí le interesas. Ya lo hemos dicho en contadas ocasiones que responder a un mensaje te toma solamente, ¿qué? 5, 7, 10, 12 segundos. El decir, estoy ocupada, te hablo más tarde, o discúlpame, no puedo hablar, o lo que sea, toma segundos. Y en un mundo en el que hoy en día, tanto hombres como mujeres, casi casi se bañan con el teléfono, porque sí, se van hasta a hacer pipí y popó con el teléfono en la mano. Y no digan que no, recuritas. Entonces, en un mundo donde el celular casi casi lo tienen pegado al pecho, es complicado pensar que, oye, no tienes 7 segundos para avisarte, que no, este no es el momento. Pero obviamente muchos ahí dicen, no, pero es que ella está ocupada, es que está trabajando. Las mil excusas. Ya sea las mil excusas que ella te dio, o las mil excusas que tú te pones en tu cabeza y que tú quieres creer para no darte cuenta de la cruda realidad. Que si alguien no tiene 7 segundos para responderte, es porque no quiere darse el tiempo. Porque cuando uno quiere, uno se da el tiempo y ya. Entonces, en ese sentido tú dirás, calia, entonces siempre que una mujer me dejen visto por día, significa que definitivamente no le intereso, no le importo, etcétera, etcétera. Bueno, en regla general sí. Pero hay ciertas ocasiones donde él estuvo ocupada, no pudo, etcétera, etcétera, puede aplicar. Y es que aquí tenemos que tener en cuenta que no todos los seres humanos tenemos el mismo nivel de consideración y respeto hacia los demás como a lo mejor quisiéramos o nos gustaría. Y entonces a lo mejor yo, por ejemplo, si no puedo hablar, si no puedo comunicarme, pero esa persona me interesa, le voy a mandar un mensaje, le voy a decir, oye, discúlpame, ¿sabes qué? Ando complicadísima. Cuando se me descomplica este asunto, te hablo, te mando un mensaje, hablamos, conversamos, lo que sea. Claro, tú ya sabes de qué significa en este momento no, pero más adelante sí y te lo voy a saber porque me interesas, ¿no es cierto? Porque mandar ese mensaje me va a tomar 10 segundos y si me importas puedo hacerme ese tiempo. Pero no todos tienen ese criterio, no todos piensan igual, no todos están dispuestos a hacer lo mismo. Entonces, cuando esa persona te ignora, pero sí le interesas. Aquí la clave es que más allá de cuántos días te dejo en visto, porque a lo mejor, no sé, se le murió el perro, tuvo que viajar de emergencia, yo qué sé, mil cosas y emocionalmente no estaba disponible para escribirte o a lo mejor tiene en su cabeza como que si le mando mensaje vamos a terminar 3 horas hablando y ahorita no, ahorita no, no quiero, ahorita no puedo o me va a decir para salir y no, no sé cómo decirle que no, no le quiero contar lo que estoy pasando. Entonces, no le contesto y punto. Más allá de si te gusta o no te gusta, aquí estamos para ver qué te va a ayudar a saber si es que al dejarte en visto sí le interesas. Y entonces, la clave es ver cuándo ella te vuelve a escribir, cómo te escribe o qué te escribe. Cuando a una persona no le interesas, podría ocurrir que te dejen visto y nunca te contestan, ¿ok? Y si te contesta a los días, lo que va a hacer es como que iniciar una nueva conversación desde cero ignorando que tú le mandaste mensajes y simplemente llegó el sábado o llegó el viernes y decir, oye, ¿qué haces? ¿Te gustaría una fiesta? ¿Te gustaría esto? ¿Te gustaría el otro? Ignorando que tú le habías mandado un mensaje preguntándole cómo estás, cómo te fue o contándole algo, qué sé yo. Si esa persona cuando te vuelve a escribir ignora en absoluto que tú le mandas tu mensaje antes, clara señal de que no le interesas y no le importas y que solamente te está escribiendo porque quiere satisfacer algún interés personal. Así sea solo desaburrirse y pasar el tiempo con alguien y no tiene más con quién. Ahora, si esa persona después de 1, 2, 3, 4 días te responde el mensaje, ¿ok? Porque si le interesas siempre va a responderte y te dice, hola, ¿cómo estás? Mira, sí estoy bien, he tenido unos días complicados o te dice, disculpa, ¿no? Aunque a algunas personas les cuesta pedir disculpas pero el punto es que no ignora tus mensajes sino que más bien de alguna forma los responde o sea, si le contaste algo, oye, mira, está lloviendo y no sé, me caí, lo que fuera te responde, espero que estés mejor de tu caída sí, estuvieron unos días muy lluviosos me encuentro bien espero que tú también estés bien y busca la forma de continuar con la conversación señal de que le interesas si pide una disculpa, señal de que le interesas si solamente responde un mensaje frío, cortante que no requiere de una respuesta puede ser simplemente que está tratando de ser amable que no quiere ser descortés y que de alguna manera te quiere mandar el mensaje subliminal de date cuenta, no me interesas de la manera en que yo te interesa entonces vamos a poner un ejemplo claro para que puedas distinguir estas tres cosas tú le escribes a la chica que te gusta algo como oye, ¿cómo te fue en tu entrevista? espero que súper bien, estoy seguro que te van a dar el trabajo si no le interesas para nada ella va a ignorar tu mensaje te va a dejar en visto y nunca te va a contestar y si te contesta te va a contestar oye, ando libre este fin de semana ¿te gustaría vernos? o oye, te cuento de que no sé, me voy de viaje a Cancún y voy a estar desconectada varios días es decir, ignora por completo lo que tú le preguntaste lo que tú le dijiste ahora, si solo quieres ser amable contigo ok, pero quiere tener ese respeto y esa consideración por contestarte y quiere decirte subliminalmente date cuenta, no me interesas como a lo mejor yo te intereso a ti lo que va a hacer es responder algo como por ejemplo oh sí, la entrevista me fue bien todo muy bien gracias por preguntarte en un lindo día cortante, seca un mensaje que no requiere respuesta que no necesita extenderse esa conversación es como que con eso cerra la conversación, punto no te da espacio para que tú sigas hablando a menos que tú le vuelvas a preguntar algo y te vuelve a dejar en visto otros 4 o 5 días ok, esa es una señal de que no, no está interesada porque, vamos a la tercera respuesta cuando una mujer sí está interesada lo que hace es te responde ya sea dándote una disculpa oye, disculpame, no te contesté antes mira, pasé por varias cosas no necesariamente tiene que contarte qué pasó pero pasé por varias cosas sí, mira, me fue bien me fue mal yo también gracias por preguntarme y tú cómo estás en términos generales lo que hace es no ignora tus mensajes anteriores pide una disculpa a veces no porque hay gente que no le gusta disculparse o de alguna manera te da una breve explicación aunque no al detalle te da una explicación de por qué no pudo contestar y tercero da una respuesta a tus mensajes ya dijimos primero no ignorados y continúa da pase abre camino a que la conversación continúe es decir es un mensaje que de alguna forma requiere una respuesta no es cortante no es seca no es fría sino que te da cabida para que tú sigas hablando si ese es el caso entonces esa es una clara señal de que le interesas así que recorditas ya lo saben responder un mensaje toma solamente 5, 7, 10, 15 segundos cuando alguien quiere hace el tiempo para contestar entonces no se trata de buscar justificar a la otra persona por el deseo que tú tienes de sentir que le interesas a esa chica sino de evaluar claramente las cosas que están ahí para que de alguna manera tú puedas abrir los ojos y te puedas dar cuenta si es que a lo mejor como no todos tenemos el mismo nivel de consideración esa chica no te respondió pero si le interesas y ojo si siempre te lo hace o sea esto si pasa una vez bueno pero si siempre lo hace señal de que hay algo ahí como que como que sí como que no así que recorditas ya lo saben déjenme en los comentarios que otras cosas les gustaría tratar no se olviden que muy pronto vamos a tener nuestro en vivo en Instagram para responder comentarios porque tengo muchísimos sin responder así que síganme en cualquiera de las redes sociales pero ya saben que en Instagram tenemos posiblemente la próxima semana nuestro en vivo para poder responder comentarios si aún no se han suscrito al canal suscríbanse ahora mismo los quiero muchísimo bye